Carmelín Amor de Chiquilín Carmelín Amor de amor por fin Amor de chocolate Amor de andar al sol Por el sol Amor de costanera Amor de andar Con amor Por el tobogán Te pedí el corazón Por el tobogán Carmelín Carmelín Mi amor es Carmelín Tu voz y mi voz Y mi canción Carmelín Mi amor es Carmelín Tu voz y mi voz Y mi canción Mi amor Mi amor es Carmelín 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 el corazón por el tobogán Carmelín. Carmelín, mi amor es Carmelín, tu voz y mi voz y mi canción. Carmelín, mi amor es Carmelín, tu voz y mi voz y mi canción. Carmelín, mi amor es Carmelín, tu voz y mi voz y mi canción.